medidas de evaluación, control y supervisión necesarias a través de la legislación secundaria. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, asumimos riesgos, retos y avanzamos en la reconstrucción del Estado mexicano. Por primera vez en la historia de nuestro país, en el marco de la discusión del presente dictamen, se realizaron reuniones con el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de la Marina y de Seguridad Pública. Abrimos una semana este tema al Parlamento abierto. Escuchamos todas las ideas, opiniones, experiencias. Se recibió a los gobernadores de diferentes estados de la República para conocer su pensamiento y posición política respecto a la Guardia Nacional. Reconozco la disposición y buena voluntad de todas las fuerzas políticas representadas en este Senado. Su responsabilidad y compromiso con México ha estado presente y lo estará en el transcurso de esta jornada. Ha sido una semana intensa, días y muchas horas de diálogo. Hay mucho por hacer. Y la sociedad mexicana también debe entender que ha llegado el momento de asumir nuestra responsabilidad, hacer lo que nos toca, porque el mejor programa de pacificación nacional y de seguridad de México empieza en cada familia a partir de ya. En unos minutos se iniciará la discusión del presente dictamen. Las voces que se plantearán aquí lo harán con el irrestricto respeto y amor a México. Lo único que quiero decirles, estimadas compañeras y compañeros, es que iniciemos esta histórica jornada con una idea común, el fortalecimiento del Estado mexicano y la búsqueda de la paz. El México, el México que tendremos será el que seamos capaces de construir.